Música Ya la gente se acostumbró a las comodidades modernas a pesar de que no son tantas acá en la zona y no quieren ir donde no hay... Música Anoche estaba bonito con el cielo azul con las montañas medias rojas Hola a la noche Hola a la noche Nos acudicamos harto Música Todo lo que sean las labores de campo me han gustado siempre, yo de chico Música Mi padre llegó aquí a estas tierras a los finales de la década del 30 como empleado de una empresa que vino a instalar un aservadero en Caleta María Música Desde todo eso me gustaba de tierra al fuego, andar a caballo, los paisajes, el mar de tierra al fuego a mi la parte del mar, me gusta mucho el mar Música Puntarenas me trataban de loco Loco, estás loco, cómo te vas a meter a un lugar que no hay camino, que esto que lo estás loco Ahora todos los días, toda la semana pasada uno cree que me quiere comprar una parcela Entonces imagínense, ahí estás loco Música Música En turismo, pero al principio yo odiaba el turismo, ¿no? Mi señora dice eso, los turistas son gente feliz, que anda paseando Y llegué a entender eso, que ahora a mi, ahora a mi realmente me agrada el asunto Música A mi basta mirar el paisaje para decir que espero que lo trae uno, no sé Música Empecé a traer extranjeros a caballo por cruzarnos la cordillera a pescar Y ahí me empezó, y empecé a conocer que viene gente muy interesante Conversa muchos temas que, o sea, entonces me empezó a gustar y a gustar Y a, y a, y a, lo encontré, pero empecé a encontrarle que llega muy gente que sabe muchas cosas de otros lugares Entonces, realmente es entretenido, así que no Y de ahí a poquito se fue dando, que llegó el camino, empezó a llegar gente que quería alojamiento, que quería alojamiento Que no es esto, lo otro, y empezamos a acondicionar una cabaña, la cabaña que era, estaba desocupada esa Y la empezamos a acondicionar y a poquito, y a poquito se fue dando, no sé Nunca pensé mayormente, si era pionero, no, no, nunca lo pensé Mi sueño era continuar lo que había, quizás, empezado mi papá Siempre quiero hacer una casa de donde está la cabaña chica Bueno, la hice yo después Mi idea es construir una más Pero este lugar, si tú pones muchas cabañas, la vayas a perder Entonces mi idea es construir otra cabaña y otro camping, nada más Yo me imagino que debería estar orgulloso, porque Él se sacrificó a todos en este lugar igual Realmente ya no puedo, no puedo atender tanto, no puedo andar a caballo Pero todas mis hijas y mis nietos, a todos les encantan lugares Y creo que muchos de ellos van a seguir por acá Mi hija ya está, ella va a seguir con el asunto del turismo Obviamente, todos echamos de menos al pasado Lo único que me falta es volver a andar a caballo No, 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 no Eso es... Gracias.